Hola, mi nombre es Martín Pollo, tengo un curioso vecino, es un experimentado científico y busca crear la fórmula perfecta. Te voy a enseñar algo muy importante. ¿Y ahora qué voy a hacer con la fórmula? Me voy a hacer nada. Una película de José Willy. ¿Cómo oyes? ¿Quién es el Dr. Funes? Pasaré en el cuento de Francisco Hinojosa. Recuerda no decirle a nadie. Hola, ma. Hola, ma. Hola, pa. Es mi nuevo amigo, Pablo Funes. Quedarse con nuestro hijo mientras nosotros hacemos el viaje al Polo Sur. ¿Qué tal si mañana me llevas a la escuela y así te puedo ayudar en este tipo de cosas? Permítame, maestro. A ver, otra vez tú el gobierno de paso de ganar. Maestro. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sonido? Se dice de 8. ¡Hay alguien en el laboratorio! ¡Tenemos un problema! ¡Se acaba de robar el cuaderno azul! El malvado Moebius robará el secreto más preciado del Dr. Funes. Martín Pollo, ¿estás listo para embarcarte en una aventura para rescatar el cuaderno azul de las garras del Dr. Moebius? Su desempeño es grande. Un ser niño más. La fórmula del Dr. Funes. ¡La fórmula sigue funcionando! ¡Experimenta la sol en Cines! ¡Gracias! ¡Gracias!